¡Lado! 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 ¡Lado La corona para la mano, al avión, a la mano, a la mano, ahora mismo va. Claro, 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 claro. Mario, presidente. ¡Mario, presidente! Se ve, se siente, el rumbo está presente. Se ve, se siente, el rumbo está presente. Se ve, se siente, el truco está presente. ¡Ey, Mario! ¿Cómo estás, Santiago? ¡Santiago! ¡Qué bárbaro, señores! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro, señores! ¡Qué bárbaro, señores! ¡Qué bárbaro! ...les vecinos. Y tengamos las programas sociales. Dejamos, damos, 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 damos... ¡Bárbaro, señores! ¡Qué bárbaro! ¡Ay, Grandpa! ¡Vamos, empezamos, empezamos, empuñamos, empuñamos, empuñamos. ¡Suscríbete al canal!